Soy de guerreros, señores, y por guerrero me han de encontrar Soy puro tierra caliente y aunque les parezca mal Soy de guerreros, señores, y por guerrero me han de encontrar Soy de guerreros, señores, y por guerrero me han de encontrar Soy de guerreros, señores, y por guerrero me han de encontrar